Tengo que tocarle contra la cabra porque el Juan murió, oye. Vayan al abuelo. Ay, no es el verazango que te daña, mi tío. Ahí te monta el paciente en el pie. Oye, dale, como está allá. ¿Está yendo? Es que no es que es pelle, carne es como... Es solamente para comprarlo, abuelo, oye, para ver lo que es, oye. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Yo no lo traje. Yo no lo traje. Yo no lo traje. Y yo lo vi a esconder el padre, y es que está aquí. Te digo que me dijo que solamente había bajado por él. Yo no puedo mandar comprarle algo. ¿Para dónde? La gente no sabe cómo... ¿Cuándo ayer? Ayer fue para la tinga. No tiene por qué diga. Ustedes ahí han cogido más grande que esta. Sí, más grande. Hay más banderas acá. No, más pequeñas. Es bravo. Es bravo. Es bravo. Es bravo. Es de huevo. Sí. Es de huevo. La de la mar. Sí. Es marisco. La de la mar es marisco. Esta, esta no es mi marisco. Es marina. Pero tú a mí qué gusta. Toma la concha y la gente. ¿No? No. La concha y la gente. Sí, pero si la arreglan allá un poco más bonito. No, no. No. No, no. Pero mira, animalismo. Ellos tienen una pañita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.